Hola, soy Chepe Carlos de RSLV y bienvenido a nuestro video número 2 Estamos viendo un video de como hacer un bot con Telerand usando Arduino Tal vez lo he enviado a este video porque también habla de comunicación serial y como poder comunicar el Arduino con la computadora Por lo cual para personas les puede servir mucho Básicamente, tener datos en la computadora y mandárselos a la Arduino Y que la Arduino también pueda mandarle datos a la computadora Hay un montón de formas de hacer esto, vía wifi, vía bluetooth Pero vamos a la más simple que es utilizando el cable USB que viene incluido en la computadora Lo que vamos a hacer en este caso es usar una cosa llamada comunicación serial La comunicación serial me permite poder mandar mensajes bidireccionalmente Aquí tengo el código que no es tan complejo y bien corto que lo voy a explicar en este momento para que ustedes lo puedan saber El código también está en la parte de la descripción porque necesitan también leerlo y en la parte de proyecto Lo primero que vamos a hacer es abrir la comunicación Abrir la comunicación es que puedo decir que voy a mandar y recibir datos Y vamos a poner una velocidad La velocidad que ponemos aquí en 9600 se refiere a cuántos bytes por segundo yo estoy transmitiendo de la otra Tengo el botón y LED, pongo el botón en entrada y el LED en salida ¿Pero por qué pongo esta parte extra? ¿Por qué? Porque yo en mi caso, en mi diagrama yo no he puesto una resistencia en mi botón Y para evitar poner una resistencia y gastar un poquito más dinero Lo que voy a hacer es poner un pull up interno dentro de la Arduino Si no vamos a usar la resistencia en la Arduino para que no reciba ruido Tenemos dos cosas que vamos a hacer con este código Uno, recibir mensajes de la Arduino hacia la computadora Para eso es, si se presiona el botón o pasa alguna actividad En este caso, si el botón es cero Que nos mande a la comunicación sería el mensaje H con println Println para imprimir y hacer un salto de línea Si damos solo print, solo mandamos sin darle un enter Bancamos unos milisegundos porque no va a llegar muchos mensajes ruidosos Muchas veces va a llegar a H y el programa nos está al otro lado Puedes confundirse, solo importa saber si ya se activó No quiere mil veces si se activó en el mismo segundo Y la otra parte es leer la comunicación serial Ver qué está pasando en el computador Y en base a eso que lo primero decida que hacer Y no en este caso es, leemos si hay información en el puerto serial Si hay datos en el puerto serial Lo que vamos a hacer es sacar cada letra, cada carácter Lo vamos a guardar en una letra Con serial.read Y si la letra en este caso Si la verdadera letra es H mayúscula Vamos a entender el led O si es L mayúscula Vamos a guardar el led Recuerden que para subir el código es necesario ir a herramientas Escoger las plataformas que están trabajando Cualquier arruino, tincio o despecho Entonces fue una con este mismo código Y cual plan que están trabajando Abren, después de subir le dan aquí a la lupita Que es la comunicación serial o el visor de comunicación serial Y le muestra tapar una pantalla similar a esta Aquí nos vamos, tenemos que si queremos alto línea Cada que escribimos un texto Y qué velocidad queremos trabajar En mi caso, como hemos puesto ya Es 9600 que la default que utilizan No la mejor, pero la de defecto Aquí tengo otras velocidades que podemos trabajar Si queremos mandar datos más rápidos Vamos a hacer la primera prueba Que es presionar el botón Decimos una H Si lo presionamos de nuevo Decimos otra H No, cada vez que yo presione el botón Manda una H Ahora, si yo envío la letra H mayúscula Enter, L se enciende Y si me mando la L mayúscula L se apaga Esencialmente puedo estar yo mandando Y sendiéndole la vida computadora Lo malo acá es que no tiene mucho sentido Entre los mismos aquí En el comunicación serial Pero podemos conectarlo a esto con PHP Con SEXAR, con Ruby, con Python En otro caso con el modo JS Porque en nuevo JS Poder recibir los mensajes de Telera Y encender a distancia el LED Espero que a este video les haya gustado Denle las manos para arriba en YouTube Pongan los comentarios Para que usarían este código En algún proyecto Para ustedes ver Que cosas malvadas quieren hacer Y lo espero en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!